Pero estamos cogiendo muchos jovencitos esta mañana. Mira, 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 mira. ¿Viste? No, 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 no. No están ya, ¿no? Lo más curioso de la gateadora, aparte de la gateadora, el pico curvo para buscar la comida en la corteza de los árboles es la cola rígida. Es una especie muy interesante y no hay características, sobre todo por el pico tan largo y curvo que tiene para buscar la comida entre la corteza de los árboles. ¿Entre ellos son agresivos los...? Son agresivos cuando están... son agresivos con todo el mundo. ... 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 Coloca una anilla o un ave para identificarla individualmente y poder obtener información de allí donde va. Esa fue la idea inicial al diseñar este método de trabajo. Con el tiempo ha evolucionado y ahora estudiamos otros aspectos de especies que no son necesariamente migradoras. Ayuda a estudiar la dinámica de poblaciones, de cómo varían las poblaciones a lo largo del tiempo o las diferentes especies en un lugar concreto. Entonces las aplicaciones en la actualidad del anillamiento científico, que además se ha generalizado y es practicado por miles de especialistas, nos proporciona muchísima información, pero lejos aún de obtener toda la que nos interesa, puesto que hay muchos aspectos de la conducta, de la biología, de las capacidades de las aves que aún desconocemos. La práctica del anillamiento está de alguna manera reservada a especialistas, profesionales con distinta titulación, pero que tienen que coincidir en tener un interés muy grande por las aves y al mismo tiempo además tener un gran respeto hacia ellas. Trabajan en general, no solamente en beneficio de la ciencia, sino también en beneficio de las propias aves y por lo tanto requieren unas cualidades a la hora de trabajar con los pájaros y con otras especies singulares. Gracias.